Siempre presumí que no tenía miedo a morir. Será una condición indispensable para llevar el tipo de vida que le ha llevado. ¿Le has contado todo lo que estamos haciendo? Le he contado todos los desvelos que estás teniendo, sí. ¿Y eso le habrá dado esperanzas? Alicia, por favor. Tener esperanzas en un momento así no es realista en absoluto. De hecho... ¿Qué? ¿De hecho o qué? Álvaro. Alicia, quiero que te tomes lo que voy a decirte con mucha calma, ¿de acuerdo? Me estás asustando. Tranquila. Fernando me ha pedido que... que no hagamos nada que pueda comprometernos. ¿Qué? Alicia, no hay nada que hacer. Sabes que lo he intentado... Estás dando por vencido. Franco no perdona a sus enemigos. Y Fernando es uno de sus enemigos más peligrosos. Pero todavía nos quedan recursos. Alicia. Hay muchos embajadores dispuestos a colaborar. Aún quedan algunos por responder. Seguro que son capaces de adherirse a nuestra causa. Alicia, por favor. Franco no puede darle respalda al mundo entero. ¿Ah, no? El Papa. Si conseguimos que el nuncio hable con el Papa... Tal vez eso puede influir, pero... ¿Pero qué? No podemos dejarlo, Álvaro. Tío XII es casi más duro de pelar que el mismo Franco. Siempre ha sido un foribundo enemigo del comunismo. La Iglesia Católica no predica el perdón ni la misericordia. ¿Cómo pueden aprobar un asesinato a sangre fría? Es un terrorista, Alicia. No digas eso. Es la verdad. Por mucho que le apreciemos, por mucho que compartamos sus ideales, por muy buena persona que sea en el fondo, sus actos... Es injusto. Alicia. Fernando me ha pedido que cuides de ti. Y eso es lo que voy a hacer. Siempre estaré a tu lado. Y eso es lo que voy a hacer.